Una semana de guerra, después de ver la secuela del ataque de Hamas, que fue la monumental respuesta militar de Israel, después de ver las protestas de todo signo en las grandes ciudades de Europa y en algunas de Estados Unidos, después de ver el desconcierto diplomático internacional, una semana después, quizá, quizá el mensaje de México, el del presidente López Obrador, no fue tan desafortunado, quizá una semana de guerra. Se quedan con qué importa, muy bien semana, ánimo.